Pues vale, la transmisión de satélite son 14 días y me da tiempo. Muy justo, pero ha sido... Vale, esa ha sido una buena decisión. Y ir a por los ingenieros, que hacía muchísima falta. Sin más abertura, gracias. Uuuuh, me he investigado, trae pa' acá. Ven, niña. Sí, ya, bueno. Vale. Autopsia de flotador. No, la de buscador, que nunca la he visto. Venga, dale caña. Inicia el proyecto. Pese a su aspecto, esta máquina no parece hecha de componentes orgánicos. Su superficie tiene una composición metálica fuera de lo común, que de algún modo interactúa con los vapores que libera para ocultarse. Y así es como nacer sanguinario. Camaleón. En fin. Pues nada, te dejo ahí eso para que juegues un poco. Y vamos a ir a ingeniería, a comprar artículos. Vamos a gastar el dinero que tenemos a ver si podemos comprar... 22. Adquiere más ingenieros. Vale, lo suyo es llevar... Es que la lleve el tío... Mira, me queda un herido. O sea, me queda un herido. Me queda un día herido. Lo suyo es... Que la lleve el tío que está en primera línea. Vamos a terminar usando lo que hemos aprendido de las alojas empleadas en el barco alieno. Debería demostrar que sea ligeramente y fuerte... ...que cualquier cosa que hemos usado en el pasado. Ah, o sea, que hoy llevo algo o no... Estos bolsillos no me valen para nada porque llevo una escopeta. ¿Todo de armadura? No sé, me siento sexy. No sé por qué. Pero claro, es que no me sirve... O sea, es un adorno que no me sirve. Lo siento, pero no me sirve. Porque me está cambiando las cartucheras con cartuchos de escopeta... ...por bolsillos para cargadores de fusil. Entonces, claro, lo tendría que ir a hacer aquí. Lo bueno de la clase asalto es que puedo usar tanto la escopeta como el fusil de asalto. Es cojonudo, realmente. Pero es que me gusta llevar una armadura encima de otra armadura. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es la única clase que puedo usar dos armas distintas, creo. No, esto estoy bastante seguro. Bueno, que sí. Quita. Tono de la armadura. No, ya... Hostia, chaval. ¿Soy el Power Ranger blanco? ¡Oh, soy el Power Ranger blanco! Da igual. No. Lo que he perdido el tiempo con esta mierda. En serio, no es ni medio normal. En fin. Que te quedas así. Siempre recibo yo leches, coño. Dejadme de poner una armadura mayor. No, es que como es el prota se la pone él. No, coño. Que siempre recibo yo los tiros. ¿Qué más? ¿Qué más iba a hacer? Iba a hacer algo distinto. Da igual. A la mierda. Ahí me quedo. Tú guapo. En serio, iba a hacer algo distinto y no me acuerdo. Ojalá McGregor sea asalto. No tengo pasta, no tengo nada, así que... Pues está muy bien. No puedo hacer nada más. O sea, no. No puedo hacer nada más. Hay que avanzar ahora mismo muy rápido con todos los proyectos porque... Podemos pasarlo muy mal. Pistola mejorada. No, no, no. Coño, no. Porque los de la fundición costaban pasta, ¿verdad? No es como... Sí. Vale. Nah. Quita. No hay dinero. Dedicados a construir satélites. Mere... Bah. Qué pocos recursos. Se va a completar la autopsia del buscador. Consejo... Misión del consejo. Presagio. El consejo... Ha analizado extraños comunicados sobre... Un intento de secuestro a un convoy militar francés no autorizado. Que le den por culo. Ah, no, no, no. Que en Francia están jodidos. De... De pánico. Aunque los presuntos culpables eran humanos. Nuestros datos indican que podría haber habido alienígenas en la zona. ¿Quién cojones secuestra a un convoy militar francés? ¡Eta! No te he sentido. Si cierto surgen importantes interrogantes sobre la mercancía transportada, necesitamos que lo investigue un pelotón. Remetiremos un informe completo al jefe central en breve. Un científico. Un ingeniero. 150. Estamos confiados en que vas a manejar a este tema con discapacidad. Yo siempre trato todo con delicadeza. Magre War vuelve a la carga, por supuesto. Que no te queremos a ti. No me hagas el resto hasta herido. ¡Hostia! ¡Hostia! Vaca Bernalda ha recibido el... El sobrenombre de Spectro. Claro, como es negra. ¡Qué racista es este juego, de verdad! ¡Rasco! Eh... Tenemos que llevar a alguien más. Alice Wallace. ¡Alice Wallace! ¡Hostia Wallace, tía! ¡Oh! ¡Hostia Wallace! La hija... La... La... Yo que sé. Una... Una... Descendiente de William Wallace. Pues yo que sé. Vamos a editarla un poco. Bueno. Pues ya está todo el equipo. Al final vamos a llevar a la hermana de McGregor. Que es Ginebra McGregor. Tener dos McGregor en el equipo me da seguridad. Y vamos a tener nuestra nueva francotiradora. La cosa es que llevamos dos reclutas. Aún así la misión no es muy difícil. Pero está el equipo un poquito jodido. Pero vamos a poder cazar unos cuantos aliens gracias a McGregor. Si es posible. Eh... ¿Por qué no tengo mi mote, tío? Si soy cabo. Ah, porque el mote te lo pueden cuando eres sargento. Vale. Dale caña, tío. Vamos allá. Le he puesto Ginebra porque... No sé. Por la picta del rey Arturo. Pues dale caña. Se han puesto juntos, normal. Son hermanos. Ya está. Me dice el tío eso y... Bueno, que nos ha enviado una importante misión Francia. Y ya está. Te vas a tomar por el culo. Si mi madre iba a ponerle armadura rosa... Y me va a pegar. Me va a decir. Tío, ponme ya una puta vez la armadura rosa. Y es algo importante y se me está olvidando. Entonces no debería. Pero bueno. A ver qué... Qué entrada hacemos ahora. Ahora... Bajamos en Rappel. No. Bueno, chaval. Los McGregor ahí liderando la carga. Tío, tenemos a McGregor, a Bruce Willis en el mismo equipo. O sea, está ahí... Y estoy yo. No podemos estar a ver McGregor, Bruce Willis y yo en el mismo equipo, tío. No. Siempre tiene que estar uno herido. Hostia, la que han liado, ¿no? Localiza supervivientes. Ese es mi objetivo. No lo veo porque tengo la mierda esta. Es que veréis si... Si... Si pongo el cuadradito que marca los Fraps en la derecha, no veo el dinero. Y si lo pongo a la izquierda, no veo el objetivo. No tengo mucho que pasar. Nuestra preocupación primaria es el reporte del Consejo de Intel, indicando actividad alienígena en el área. Necesitamos asegurar el sitio y buscar alguna idea sobre lo que ha sucedido aquí. Nuevo objetivo recibido. Una UMP 45 tirado. Una UMP 45 tirada en el suelo. El caso es que nuestra nueva francotiradora... Nuestra nueva francotiradora... Se va a poner por aquí. Aquí se ve que no hay mezcla. Así que no tengo esa preocupación. ¿Me vas a quedar ahí, maja? Yo no sé ni dónde... Es que no tengo cobertura, tío. ¿Cuánto andas tú, Bruce? Bruce. Ven aquí. Bruce salta por encima del fuego. A él le da igual todo. Es un tío duro. No debería correr. No debería correr. Vale. Esto no es cobertura. A ver, los McGregor. El hermano va adelante, obviamente. No quiere que le pase nada a su hermana pequeña. Y ella va detrás del hermano mayor. En plan pollito. Qué gilipollas que soy. Ay, Dios mío. De Troya. Tiene nombre futbolista. Bruce. Que ve tus orejas de Bruce. Tus orejas de Willis. Willis. Hay que buscar supervivientes. No tengo el hermano de McGregor. Cuantión. McGregor, ven por este lado. Es que no me fío. Este mapa no me lo sé de los nuevos. Son 40 mapas nuevos. Con la expansión. Así que... Cuidado. Porque no me conozco los mapas. Y un... Un error en falso y... Y adiós vida. Ven aquí. Qué bien mandada eres, chiqui. Vale, ya veo un tanque. Esto no da... Si da cobertura. Vamos. No. No quiere hacer eso, que he hecho. Por eso. Sí. Los hombres delgados estos. Los Slenderman. Me recomiendo capturarlo para un análisis más adecuado. McGregor, ¿has subido eso? Te tengo que capturar a un tío de estos. Eh... Me he subido ahí... Por error. Y... Estoy... Estoy al descubierto. Ya, ya. Oye, McGregor. McGregor, tienes alguno a tiro. Buah, McGregor. Tú le das. No. Has vuelto a ver. No paras, eh. Vale, vamos a poner... Aquí es corriendo. Es en mi sitio. No voy a poner ahí a la hermana de McGregor. Es en mi sitio. Para cuando consiga... Hostia, tío. Es que me van a hinchar tiros. Si es que lo estoy viendo venir. Voy a morir allá. O sea, por esa gilipollez. Por esa equivocación. Voy a morir. Y es que yo no me quería poner ahí arriba. Pero se me ha ido el dedo. No me gusta el ratón, tío. Quiero un mando. Es que van a venir a más los tres a por mí. Quedan tres, ¿no? Venga. Que tú... ¿Tú también bebes? No. Tú no bebes. No. 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 Vale. Por lo que veo... ¿Sabes qué? Ah, mierda. Total. Ya que estoy aquí, ¿no? Ah, esto no es correr. Es otro sí. Voy militar francés. Cago en mi vida. Ven aquí, anda. A ver qué hay. Vale. Solo queda uno. Bueno, a ver. A la vista. Seguramente habrá más. Ven aquí, cúbrete con la torreta. Magregor, a ese le vamos a capturar, si es posible. Me vendría muy bien capturar a ese, Magregor. Pero por otra parte, es muy fácil que Bruce le reviente la vida de todo el plano. Mierda. ¿Es solo uno? Es solo uno. Vale, mira. Y tú vas a apoyar a tu hermano en la captura de este, tío. Aquí estás a cubierto en teoría, pero te puede flanquear fácilmente. Así que no te voy a poner ahí. Vente aquí. Hostia, no los debería haber puesto juntos. Que escupen. Se me ha dado que escupen, tío. Da igual, resguárdate. No tiene por qué saber que estás ahí. Tú no ves a nadie. Eres la peor francotiradora del mundo. Lo siento, Alena, pero es la verdad. Es estúpido hacer esto. No. Veo muchas armas tiradas en el suelo, pero ningún soldado. Reguárdate. A ver qué pasa. ¿Por qué no tenemos botiquines? Y me dará. No. Aquí llegan disparos. Ese va a morir. Quiero al otro. No sé por qué. Ese dónde está yendo. Ah, está yendo. Joder. Ese da a Bruce. Ah, no. Qué poco ha faltado. Vale, acabo de ir a poner planes. Eh, no. Estos cuerpos no se veían como que han sido golpeados por armas alienígenas, Fire. Estos hombres fueron matados por armas convencionales. ¿Por qué será? Vamos, Alena, estrénate. Como francotiradora. Madre mía. Van Gregor, corre. Madre mía lo que va a extender ahora, Madre mía. Uy. Maldita sea. Me cago en la hostia puta. Estoy en marcha. ¡Ju, ju, ju! ¿A qué le doy? Pues no. Aquí no le da nadie. Estamos tobiscos. Y al final le da a Bruce con un 54%, por cierto. Madre mía, no le ha dado nadie. Bruce. Segundo intento. Ahora sí. Madre mía lo que mata este hombre. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Cómo lo sabía! ¡Brusito! ¡Sal de aquí! ¡Qué recarganda! ¿Dónde está? ¡Hostia! Le he perdido de vista. De ahí le flanqueaba, eh. Cuidado. ¡Ven aquí! A ver, Madre mía. A ver si conseguimos mantenerla ahí para que puedas capturar uno con vida. Eso, ven aquí. ¿Qué dices? ¡Han matado a McGregor! ¿Cómo es posible? Tío, que las da a través de la pared. Madre mía. Menudo criticazo le ha pegado. ¡Han matado a McGregor! ¡McGregor ha muerto, tío! ¿Han matado a McGregor? ¡Hijo de puta! ¿A mi McGregor? No puede ser. Es que me da igual todo. Ya no quiero vivir más. Te odio. Me han matado a McGregor. Tío, que tenía un montón de vida. ¡Es hora de correr! No. Le ha quitado todavía. Hostia, tío. ¿Cuánta vida tenía? Tenía los seis de vida. Y le has quitado los seis de vida de golpe. ¡Hijo de puta! ¿Cómo es eso posible? Vale, ahí queda un tío con vida. Bruce está envenenado. McGregor ha muerto. ¡Qué poco me ha llorado McGregor! Yo que tengo guardia. Es que me conozco esto. Ya sé qué va a pasar. Que sí. Se estoy yendo. Vale, déjame llorar mi muerte. Bueno, la muerte de McGregor, que es como si fuera la mía propia. O sea... Hostia, McGregor. Ahora hay quien lleva el... Joder, macho. Qué asco de gente. Se han cargado McGregor, tío. Es que es injustísimo. O sea, que le han quitado seis de vida. O sea, que estaba contándome, tío. No sé, Bruce. Tienes que venir ya. Estamos en la puta mierda, Bruce. Otra vez. No le doy ni de coña. ¿1%? Ni de coña. Me resguardo. Ven aquí. Este tío mata a McGregor. Estamos en la mierda. Es que, tío, seis de vida. Es que no me lo puedo creer. Si llega a ser Bruce, cargo partida. Lo juro. ¿A por quién vas? Eso me pasa por gilipollas. Tal cual. Te vas a cagar. Que si son los hijos de perra. Te falta la fuerza de tu hermano. Dios. Vale, Bruce. Qué lástima. No vamos a poder cazar. Eso me pasa por intentar cazar uno. Pero es que hay que cazarlos, tío. Voy a hacerse lugar. Ah. Vale. Vale. No tengo nada que decirle a ti, gente. Parece que es el único witness para sobrevivir esta lucha. Y por todo lo que sabemos, es uno de los agresores. Necesitamos que lo traiga. Si le gusta o no. Vale. Esto es la misión esta secundaria que trae la expansión. Si. No va a ser tan fácil. Lo sé. Vale. Entonces, esto se supone que son los atacantes. ¿Y los soldados muertos? Vamos a ver. Vamos a ver. Es que yo estoy aquí a todo esto. Estoy en la mierda. Quedo aquí cubierto. No me quedaré ni de coño. Ven aquí. Vas a cambiar a la pistola. Y te vas a quedar en guardia. Sí, ya lo suponía. Y no tenemos a McGregor. O sea que, encima, en serio. Ahí tiene bonificación. Vale. Joder, el enganado a Zuna, eh. Vale, con la pistola era difícil, pero bueno. Elenita. Escúchame. ¿A cuál de los dos tienes más oportunidad de darle? A este. Pero a mí me interesa más que des a este, tío. Yo que sé, dale. No me lo falles, eh. Bien. ¿Por qué no puedo? ¿Puedo tirar una granada arriba? No. Todo depende de mi brillante intelecto. A ver, espérate que soy capaz de colocarlo mal. Y mi brillante intelecto se va a tomar por culo. A la orden, comandante. No me lo falles. ¿Se ha quedado en guardia desde cuándo? Se va a tomar por culo. Hostia, tío. Puto McGregor, no. En cuanto me salga otro escocés, hago otro McGregor. Venganza, tío. Esto es solo el principio. Es solo una cuestión de... Eh, no me gusta nada este tío. Está infectado con algo seguro. Bruce, tío. No te quiero perder. Estás hecho una mierda. Y no está bueno para curarte. Quédate aquí. Cabeza agachada. Vale, en teoría... En teoría... No me fui un pelo. Agacha aquí la cabeza, majo. Tienen que venir. No hay actividad alienígena. ¿Los he matado todos? No, van a venir más. Seguro que siempre vienen más. O sea, es que van a venir más, tío. O ya están aquí. Allí voy. Tenemos que irnos ya. Tenemos que seguir de aquí ya. McGregor, hermana. Allí voy. Y recarga, anda. Hostia, tío. Necesito otro McGregor. Puppets. Por favor, no hables. Tengo cosas más importantes que hacer que escuchar tus tonterías. Ah... Tatatatatatam. Bros necesita... Atención médica urgente. Pero es muy posible. Es que... Es tan poco... Espacio, tan poco recorrido. Pero al mismo tiempo... ¿Por qué no te puedo coger? Se puede saber por qué no. Qué difícil es a veces el control aquí. En consola no me ha pasado a ti. Hostia, tío. Que alguien recoja el cadáver de McGregor. Voy. Shh. Shh. Esto es una pestaña de tiempo. Que te calles. Bros, resguárdate. Hostia, tío. Ha tenido que morir McGregor para que me dé cuenta de que a veces sería demasiado impulsivo. McGregor. A ver. Que es posible que no vengan más alguien si los hayan matado a todos. Es que es muy posible. Pero es que no me fui un pelo. Recarga. O qué sé. He recargado. En cuanto llegue yo con... Con la hermana de McGregor. ¿No tengo que llegar? Pues... Ya... Ya veremos. Tira para allá, corre. Tira para allá. Tenemos hostiles en el movimiento. Lo sabía. ¿Dónde? Uno. Hostia. Vale. ¿Uno? ¿Solo uno? ¿Dos? Y se quedan en guardia. El maná de McGregor. ¿Pero están arriba los dos? No sé. No los veo. Bruce. Ahí no estás bien. Como se muera Bruce... El rebote que voy a pillar... Va a ser poco. Va a ser pequeño. Es que igual le envenenan. Da igual que le... Da igual. Hostia, tío. Ahora un miembro más. Un McGregor no vendría de puta madre. Es que no sé si está aquí. Me cago en la puta. ¿Dónde está el hijo de puta este? ¡Granada va! No se hundirá el techo. No. No está ahí. ¿Quieres callar, pesado? Que estoy intentando salvarte la puta y asquerosa vida. Ha muerto uno de mis hombres por ti. El mejor de todos. ¿Está bien? Quería que haber subido a la francoteadora... A la francoteadora al otro tejado. Vigilados blancos. ¡Se mueven! ¡Maldición! No había visto la escalera. Y queda el otro todavía. Vamos uno a uno. ¿Cuánto? ¡60! ¿Y el resto te puede dar? Dime qué le das. No. ¿Y tú? Sí, pero con las cosbetas. Yo qué sé, tío. Dale, por favor. ¡Dios! ¡Qué bueno que soy! ¡Baja confirmada! Hostia tía, ven corriendo aquí ya. ¡Ahí sí! Vale. Y me da. ¿En serio? ¿Se había puesto un guardia ahí? Es que no lo he visto, tío. ¡Extraterrestres! ¡Al ataque! Vale. Pero ya sé dónde está. Ahora me vendría de puta madre la granada. Te quedan los dos movimientos. Ya ha perdido la guardia. Hostia, tienes que darle. No me jodas. Hostia, esto ha sido complicado. Y que no vengan ni uno más. No quiero que vengan más. Agacha la cabeza, hombre. No te cortes. Bruce, corre. Corre hacia la extracción como si no hubiera un mañana. Quieres ser más veterano. No puedes morir. Yo me quedaré el último. Porque soy el líder y... Tu ubicación confirmada. Y sé que dar la vida por mis hombres, poseedad. Pobre Magregor Pío. Era tan joven. Tan inocente. Tan alcohólico. Madre de Dios. Qué injusticia más grande, tío. Le ha quitado seis de golpe. Es que es asqueroso. A ver si puedo comprar armaduras para todos dentro de poco. Y la hermana casi muere también. No, 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 no. ¿Continuar misión? Yo no he hecho eso. Me cago en mi vida. ¿O más? Va a morir Bruce. Yo no quiero que muera Bruce. Pero va a morir Bruce. A no ser que... Disparo bloqueado por... ¿Disparo bloqueado por qué? A ver, en teoría el army no me da ahí. Vale. Yo quería poner en guardia a esta pava. No sé por qué no me ha dejado. ¿Le das? Mátalo por tu vida. Joder. Agacha la cabeza ahí, bonito. Por llamarte algo, ¿sabes? Es que capaz que en arriba es un puto coñazo. Y es que no les doy ni les veo. Ah... No sé, tía. Quédate en guardia. Me va a matar a Bruce. Me va a matar a Bruce. No, tío. A Bruce no. Mátame a mí en su lugar. Ahora va y me mata. Y yo en plan era broma, tío. Van a morir todos los Magregor en esta misión. Lo estoy viendo. O sea, es que va a disparar. Va a disparar. Vale. Bruce, tío, reviéntalo. O sea, no puedes colar un misil ahí y... No. Y tirarlo al suyo, que se hace algo. Uff... Dispárale. Bien. Bien. Corre. Tía, vaya. Me metís contento. Por un puto cuadrado, tío. Ahora sí que no creo que haya más, pero... Es que a saber. Quédate en guardia aquí, Bruce. Yo que sé, es lo mejor que puedes hacer. Quédate ahí en guardia. Está la cosa muy tensa, eh. Está muy jodido todo. Vale. Continuar misión. Vale, eso está porque... Tengo a Bruce ahí metido. Corre. Dios. No está ni obteniendo nada de mí. Excelente trabajo, comandante. Un amigo aquí puede ser incooperativo en el momento. Pero tengo una sensación de hablar con el Dr. Ruff. No me voy a meter a drogas y psicotrópicos para que hable. La mejor de todas. Vamos a seguir todo tristes del... Del Sky Ranger. Normal. La hermana ha visto morir a... A su... McGregor. Baja ahí en grande. Como si no lo supiéramos. Heridos y... Estamos todos heridos. Reflejo relámpago. Encatórne el primer disparo de reacción contra esta unidad falla. A menos de cuatro... Vale. Y no sé cuál. Cercano y personal. El primer disparo estándar efectuado a menos de cuatro casillas de distancia del objetivo... No agota una acción. Me voy a poner esta. Porque me muevo mucho y muchas veces me como guardias. Sí, esto. O sea, cuando escogéis una columna no tenéis que seguir con esa columna. Podéis escoger la que queréis de las dos. Y bueno... Tu hermano nunca ascendió... Otra francotiradora. Tengo tres francotiradoras, ¿vale? No necesito... Necesito más tropas aparte de francotiradores. No sé cómo cojones va esto. Otro sea hombre delgado... Sí, estamos hechos una mierda. Gracias, hombre. Que estaba hecho una puta mierda. Es lo que nos ha dicho. En inglés. Eh... Cambiar... No, ingeniería... Fundición... Mira, tío, lo siento. Trae, quita, compra. Me voy a gastar el dinero en esto. Son 22. 44. Sintonizé. Vamos a comprar otras cuatro. Ya tenemos para todo el equipo de momento. Son muy útiles. Son muy útiles. Ya está. Ojalá más Gregor hubiera podido disfrutar de alguna. Ya, ya lo sé. Hemos sufrido una baja, ¿vale? No varias. Una. ¿Vale? Kathleen. ¿Esta quién es? ¿O es este? Ah, no es esta. Otra hermana de McGregor va a ser. Es que yo quiero que me salga otro escocés. ¿Qué es? Funga y Bengu. Tiene cara de buena persona. Me gusta. Yo qué sé, tío. Estamos en la mierda. Es que estamos todos heridos. O sea, quedan cinco novatos. Cinco novatos. Estamos hechos una puta mierda. O sea, Bruce no vuelve en 16 días. Yo estoy herido siete. El primero que va a venir... No, hostia. A menos siete días. Hostia. Estamos hechos una puta mierda. Y tenemos tres francotiradores. Eh, sí. Hay que contratar a otro. Os veo homenaje. Misiones dos. Ni un muerto. No sé. Hostia, chaval. Ninguna de estas fotos es la de McGregor, ¿vale? Pero bueno. Todos estos chupitos sí que eran de McGregor. En fin. Vamos a contratar un soldado. Diez. Venga. ¿Quién es? Ah, no, coño. Tarda un poco en venir, ¿no? Sí, vale. Estamos en la mierda. Venga.